En último lugar, se hará referencia a otro elemento de la historia de suma importancia como es la temporalidad. Preferiremos esa terminología para diferenciarla del tiempo. En la temporalidad se puede hablar de orden y dentro de ella se habla de analepsis hacia atrás o de prolepsis en tiempo hacia adelante y a su vez se distingue entre el alcance y la amplitud de esos viajes en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. También se habla de duración y en concreto de cuatro tipologías, sumario o resumen, cuando se produce una escena, una elipsis o una pausa descriptiva. Dentro de la temporalidad también cabe hablar de la frecuencia. Hablaríamos de un relato singulativo, cuando se relata una vez lo que ha sucedido una vez, anafórico, cuando se relata muchas veces lo que ha sucedido muchas veces, o repetitivo, cuando se narra muchas veces lo que ha sucedido una vez, o al revés, la silepsis, cuando se narra una vez lo que ha sucedido muchas veces. Pasamos a leer unos párrafos en concreto del 13 al 16. Después de algunos minutos, perdida la esperanza de que el 36 volviera al balcón, la mujer que tosía se retiró también, como un muerto que, en forma de fuego fatuo, respira la fragancia de la noche y se vuelve a la tierra. Pasaron una a dos horas. De tarde en tarde hacia adentro, en las escaleras, en los pasillos, resonaban los pasos de un huésped trasnochador. Por las rendijas de la puerta entraban en las lujosas celdas, horribles con su lujo uniforme y vulgar, rayos de luz que giraban y desaparecían. Dos o tres relojes de la ciudad cantaron la hora. Solemnes campanadas precedidas de la tropa ligera de los cuartos, menos lúgubres y significativos. También en la fonda hubo reloj que repitió la alerta. Pasó media hora más. También lo dijeron los relojes. De la historia de este cuento sabemos el marco espacial y también sabemos el marco temporal. Una noche de verano, más tarde se nos informará de que es agosto, y también un tiempo después, hasta la muerte de los protagonistas. El inicio se desarrolla en parte de esa noche, en los dos balcones. A ella se asiste en presente indicativo, como la descripción y la intervención primeras, y como lo sucesivo hasta la mitad del relato, que abarca la primera noche. Tal es la inmediatez transmitida por ese narrador omnisciente, pero cercano al hotel, conseguida en esos momentos a través de una supuesta narración simultánea. Sin embargo, y aunque no se caiga en laberintos temporales, el autor sabrá jugar con ese factor de acuerdo con las necesidades artísticas, como se va viendo. Con la tercera intervención de la mujer, ya se incluye una analepsis que introducirá un nivel diegético inferior con una función explicativa. Con esta retrospección, solo nos remontamos un día, para enseguida continuar con una cronología lineal, sin complejidades. A continuación, se lee, en mitad de la primera parte, lo siguiente. De repente, desapareció una claridad lejana, produciendo el efecto de un relámpago que se nota después que pasó. Es entonces cuando se acude a un verbo en pretérito indefinido, dando agilidad al relato, la misma que lo rápido y efímero de la oración, no muy larga, y que la del propio relámpago de la comparación implícita, al fin y al cabo. Si el tiempo transcurrido durante el intercambio de pensamientos bien podría tratarse de minutos, sino segundos, se llega a una completa paralización con una pausa descriptiva de la que, de nuevo, el cuentista se vale para deleitar poéticamente. El movimiento temporal, escaso, tiene su correspondencia en la calma de las marcas descritas. Así pues, de la pausa se vuelve a coger cierto ritmo, justamente para introducir cierta acción y con ella cerrar el telón de la primera parte. Dice, desapareció, cerró, hizo, pensó. Se van a ir produciendo más y mayores saltos en el tiempo. De minutos pasamos a horas, y de una hora a dos, tras solo mediante una coma, de aposición. Como se ha dicho, de manera paralela, como por medio del Hotel del Águila se logran espacializar elementos de trama y de personajes, el tiempo se materializa gracias al reloj, que no puede sino cantar, metafóricamente. Tocan las horas, pero no es solo eso lo que sucede. Esta segunda parte es también morosa, pero algo más extensa, sobre todo porque en ella se dan a conocer los personajes, mediante descripciones, pero también mediante analepsis de bastante alcance, pues se remontan a la juventud. Llegado a este punto, se ha de recapitular y notar el paralelismo buscado entre ambos personajes. Terminada la pausa sobre el motivo del reloj, seguida de la agilización temporal, se retoma la intromisión en los pensamientos, los del hombre protagonista primero, para pasar enseguida a la narración de su pasado errante. Iríamos desde, era el reloj de la muerte, pensaba la víctima, pasando por, iba por el mundo, hasta, poco a poco, entre dormido y despierto. Como hilo asociativo con la mujer protagonista, se vale el autor del momento en que aquel escucha la voz de ésta. Y de engarce composicional, sirve el párrafo que bascula ese dúo, antes señalado, en el que alternaban las oraciones respectivas. Entonces, el hombre, por la fiebre, queda medio dormido, para comenzar el mismo movimiento con la mujer. Se narra su pasado y se despiertan unos sentimientos de forma paralela a la consecución de su sueño, debido a la fiebre, y también una identificación de su dúo con la música. Ésta partiría desde, la mujer del 32 tenía 25 años, pasando por la tos del 36 le dio lástima, hasta la del 32 también se quedó dormida. Entonces, el desenlace comienza justamente con amaneció, poco después el número 36 despertó, aunque sobre ella recaiga la duda, como remarcan los verbos y los adjetivos, el número 32 acaso no lo olvidara. Así se vuelve a recurrir a dos párrafos, uno para cada personaje. Pero hemos dicho que se reduplica, con un párrafo bisagra, que marca el avance temporal, una noche y después algo más, se añaden otros dos en la misma tónica. Él no recuerda y ella sí, pero ambos mueren poco después por su enfermedad. Hay pues dos saltos en el tiempo, en sendos párrafos, el correspondiente al hombre, de alcance desconocido, y el de la mujer, de dos o tres años, hasta llegar a su muerte. El narrador parece desconocer en ambos casos el tiempo transcurrido, pero no la trayectoria espacial. Como balance se dirá esto, que la temporalidad es un elemento que sabiamente maneja el escritor. El ritmo, lento, marcará el tono, agónico, acorde con los temas y las connotaciones, que marcarán nuestras sensaciones, irremediablemente trágicas. Unos pensamientos y unas mínimas acciones se solapan en el inicio y el nudo de esta historia, pero amanece, y como bien se dice desde el inicio del cuento, es una historia trágica. He ahí la tragedia, la tragedia de un cuento cuya modernidad es delatada con su final abierto. Se cierre la duda, no sobre la muerte, sino sobre el recuerdo. Ahora es el turno del lector para seguir conjeturando. ¿Se acordará la mujer del 32, del de la 36, en el momento de morir? Quilosa.